Bueno, dame paz interior o te pongo pinto Bien, tu mente está en estado de alerta Óyeme bien, para que estés completo, busca a tu alma gemela ¿Alma gemela? Tu espíritu, tu espíritu hermano con el que tienes un lazo cósmico y un profundo vínculo místico Marsh, tú sí me entiendes, de verdad pensé que no éramos almas gemelas Discutimos No nos gustan las mismas cosas, como si tú fueras de Venus Y tú de Marte Marsh y todo yo, todo yo Obero, no lo ves, son diferencias superficiales Pero nuestras igualdades son muy profundas, tal vez si tenemos un... ¿Un profundo vínculo y místico? Sí, sí lo tenemos, ay, Marsh, almas gemelas, almas gemelas, y en tu carota, coyote cósmico Tú były